En BES Calidad Humana, nuestra pasión es obtener el pleno desarrollo de las personas que integran la organización y una comunicación eficaz que permitan alcanzar los objetivos empresariales dentro de una gestión responsable. Diseñamos una estrategia con objetivos y logros alcanzables, con contenido en valores que den como resultado una cultura corporativa propia. Impulsada desde un liderazgo que transmita confianza, compromiso, implicación, coherencia y credibilidad a todas las personas de la organización. El desarrollo de un trabajo en equipo motivado, responsable y competitivo que permita plantear retos innovadores con éxito. En BES Calidad Humana implementamos la comunicación interna con carácter propio que haga llegar a todas las personas que integran la organización los objetivos estratégicos empresariales con transparencia y credibilidad. Nuestros clientes obtienen una reputación sólida ante la sociedad en general, que refuerza el posicionamiento de la organización en los mercados que trabaja. Compromiso por el trabajo bien hecho, confidencialidad, responsabilidad y ética definen nuestra forma de trabajar. En BES Calidad Humana, tu aliado estratégico.